Parejé mismo que me cantan a mí el cumpleaños en su institución y dice ¡Feliz, feliz en nuestro día! Hermanito, que Dios te bendiga La verdad que la gama de las pistas de tu cumple y la carne de tu cumple son muy ricas La música de la comida de tu cumple, es que me... Y gracias por invitarnos Y estás preciosa Este es el próximo video del YouTube y estás preciosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!